Música Vamos a elegir los últimos temas Se tiene El amigo Sabería Música 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ese es paisano bonito de bella! ¡Chéquese justo el lindo para bella! ¡Bajo de quito! ¡Se está bajando la boca! ¡Él va! ¡Va bonita, va bonita! ¡Va! ¡Eh, chavo, señor! ¡Hay un niño conmigo! ¡Bajo de quito! ¡Sue un verboja! ¡Bajo de quito! ¡Sus mamados! ¡Sus chines! ¡Sus chines! ¡Atención, familia! ¡Ya nos pegamos los chicos! ¡Vamos a ver! ¡Ahora la gente de la comisión! ¡Viene a los bebés! ¡Su mamá se llama Melendia! ¡Rapidito, rapidito! ¡Juba, juba, juba, juba! ¡Sus chines! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Van, ya nos vemos en broma! Sulta, 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 sulta 3, 2, 2 Se viene esa batalla Sulta, 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 sulta ¡Venga, chamba! ¡Vamos bien, señor! ¡Venga, chamba! 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 ¡Venga, chamba!